¡Hola! ¿Qué tal? Soy Nayeli Sarmiento. ¡Qué gusto que estés aquí nuevamente! Hoy, más que una receta, les tengo unos tips, porque ¿quién no ha pasado que prepara hot cakes y siempre quedan aplastados, no quedan esponjocitos, es difícil hacer la mezcla? Pero hoy les tengo dos tips, y bueno, dos tips, pero quédense al final, para que sus hot cakes les queden absolutamente riquísimos y esponjocitos, y toda la familia diga, bueno, ¿qué hiciste? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Así es que, ¿qué les parece si vamos, ahora no por los ingredientes, pero sí por los tips? Es primero que tengan listos todos los ingredientes bien medidos con respecto al paquete. Ahora sí, ahí les va el primer tip o consejito, es que mezclen todo en la licuadora, es mucho más fácil, queda súper bien, y es lo que vamos a hacer, lo que yo les aconsejo. Primero poner toda la mitad, bueno, la mitad de todos los ingredientes, la harina, la leche, el huevo, la mitad. Ya que está en la licuadora, entonces los vamos a mezclar a velocidad alta unos cuantos segundos, cuando vea que ya está todo integrado. Entonces la apagamos, la abrimos, y vamos a poner la otra mitad de los ingredientes que nos faltó. O sea, la leche, la harina, el huevo, y la mantequilla derretida. Y entonces volvemos a mezclar todo, bueno, cerrarla primero, y luego a poner la licuadora a mezclar, y vean que ya prácticamente quedó, solamente vamos a raspar un poco en las orillas para volverlo a mezclar. No olviden cerrar la licuadora para mezclarlo cada vez que lo hagan, ¿verdad? Bueno, la cerramos, como les decía, y mezclamos. Vamos a verificar que ya haya quedado, y si le falta un poquitín, como este es el caso, es que es mínimo realmente lo que falta, entonces lo vamos a volver a mezclar. Clic, 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 clic. Yo creo que ya ahora sí, ya está, sí, ya, ya está. Ahora sí, listo, ¿qué tal? ¿Verdad que es mucho más rápido y no quedan grumos con este método? Ahora vamos a poner en un sartén muy caliente un poco de la mezcla. En el centro. Ah, bueno, cierto, un poco de mantequilla antes. Si lo quieren hacer light, no le pongan esa mantequilla, pero la verdad es que quedan muy ricos con ella, como ya todos lo sabemos. Bueno, vamos a poner ahora sí la mezcla en la parte de en medio. Lentamente es mejor. Ah, por cierto, yo hago el doble de lo que dice el empaque, porque está diseñado como para hacer hot cakes muy chiquititos. Y si queremos hot cakes grandecitos, como la que a la mayoría nos gusta, hagan el doble. Bueno, ya que vean que empiezan a haber burbujitas, en la orillita, ¿ve? Ahí se ven las burbujitas. Va a ser momento de voltearlo. Y entonces les tengo el segundo tip o consejo, que es a la hora de voltearlo, van a poner una palita, yo usé esta de plástico, lo más adentro que se pueda para cubrir mayor superficie del hot cakes. Y lo van a voltear, pero así, de trancazo. Eso, de trancazo. ¿Ven? ¿Ven cómo empieza a subir rápidamente? Esta forma de hacerlo, así de trancazo, o sea, no solamente de trancazo, hace que los hot cakes queden súper, súper esponjocitos. Y entonces ya los dejamos que se acabe la cocción. Y así es como nos quedan. Bueno, yo le puse ya aquí la mielecita, un poco más de mantequilla. Y van a ver, ahorita los vamos a partir, para que vean cómo nos quedaron. La verdad, aparte no sé también de qué manera lo altere, pero quedan súper, súper ricos. Y vean nada más, vean nada más, qué hermosura de hot cakes, súper esponjocitos. Y espero que les hayan servido, yo estoy segura que sí. No olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en el próximo video. Yo les mando un enorme beso de mi corazón a ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!